Buenos días. Estamos celebrando desde el Colegio de Abogados de Madrid el Día Internacional de la Mujer. Otra vez más, pero esta vez es un año un poco raro, porque la normalidad que nos está cambiando todas las costumbres y la forma de actuar, pues hace que no podamos estar reunidas, que nos abracemos, que intercambiemos ideas. Pero de todas maneras, hemos querido conectar con todas las letradas y con todos los compañeros que nos ayudan diariamente en este largo camino hacia la igualdad, en hacer un reconocimiento a aquellas mujeres que nos precedieron en ese camino en el que ahora estamos transitando. Vamos a proyectar la película de televisión española, denominada Pioneras y Coformista, que se tendrá principalmente en la figura de Carmen de Burgos. Es una gran desconocida y en estos tiempos, en los que hasta la memoria más próxima de nuestra historia pasa desapercibida, al menos para las mujeres, es importante que se tenga conocimiento de esas compañeras luchadoras que en tiempos todavía mucho más difíciles lucharon por la igualdad entre mujeres y hombres. No olvidemos que los derechos que se tardó tanto en conseguir pueden desaparecer con mayor rapidez. Por eso la memoria, la memoria de nuestras mujeres es importante. Sin más, le doy paso al documental y a continuación, pues tendremos un pequeño coloquio con dos expertas, Inés Alberdi, catedralista de Sociología, y Mara Vaz, que es vicepresidenta de la Fundación Carmen de Burgos. Sin más, feliz 8 de marzo para todas y para todos los hombres que nos ayudan. Gracias. Carmen llega a Madrid con su hija de la mano y con ganas de comerse el mundo, hambrienta de conocimiento y experiencias. Quiere buscarse la vida como escritora, pero en la capital tampoco eran tan modernos como ella esperaba. El mundo literario y bohemio del Madrid vanguardista de la generación del 98 era un club privado para hombres. Las mujeres no accedían a las tertulias de escritores, que eran masculinas. Estaba mal visto que una mujer estuviera en ellas. Pero ella está matándose a trabajar, diríamos, ¿no? Ella viaja con la carpeta, con las primeras obras que ha publicado y con la intención de que le publiquen en algún artículo. Tiene la gran oportunidad porque Augusto Suárez Figueroa le ofrece una columna diaria, una columna propia diaria en Diario Universal. Y entonces Suárez de Figueroa cuando hace el número cero le dice, firme colombín. Es decir, todos los franceses que quieren dar un aire de sofisticación, de mundanidad, de cosmopolitismo. Es la primera periodista profesional, redactora de un periódico en Igualdad con los hombres, que sale a la calle con un fotógrafo a hacer reportajes. Y ella dice, yo era consciente de que mi columna, se titulaba Lecturas para la mujer, era una columna que tenía que dar un poquito de sal al diario. Empieza efectivamente hablando de sombreros, de cómo hacer un pastel esponjoso, cómo colocar los cuadros, el arte de la jardinería, cómo preparar una buena bandeja de té. Pero lo que obtiene es una atalaya para dirigirse a la sociedad y difundir el pensamiento que ella quiere necesario para la regeneración de España. Y ahí, desde el primer momento, desborda los límites de su columna constantemente, hablando de temas que importan y que entroncan, y esto es lo importante, con toda la corriente del regeneracionismo español. Es decir, con ese afán de modernización y europeización de España. María, hija, ¿dónde estás? Que no. ¿Necesitas ayuda? Que no. Mira, ha salido la D. D de diarrea, por ejemplo. A ver, ¿se te ocurre de alguna palabra? Diente. Diente, bien. Danubio. ¿Danubio? Un río. Lejos. Muy lejos. Muy lejos. ¿Ha sido? Aún no. Delta. ¿Qué es Delta? Es donde acaba un río. La desembocadura. Desierto. Dunas. ¿Qué es? ¿Una duna? Una duna es... Es una montaña de arena. ¡Divorcio! Pero, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Una encuesta sobre el divorcio. ¿El divorcio es un tema de interés? Un escándalo, Carmen. ¡Un escándalo! Pero, ¿por qué me haces esto? Es que no te he dado la oportunidad de escribir en una columna. Que se lo agradezco mucho. Pues entonces, escribe sobre cotilleos, cremas, vestidos, cosas de mujeres. El divorcio también es cosa de mujeres. Mira, el globo. Fiesta obrera. La casa y la calle. Nuestras reformas. Nada sobre el divorcio. Nada. La gaceta, el universal. Tampoco. Pero, ¿por qué escribimos sobre eso? ¿Qué noticia es esa? Lo será, si queremos que lo sea. ¿Quién quiere que lo sea? Por el amor de Dios. Yo. Tú. Sí. Yo. Me parece, Carmen, que olvides que quien dirige este periódico soy yo. Piensa en tus lectoras. Y limítate a explicarles quién se lía con quién. Y qué peinados se llevan en la zarzuela. Cosas de mujeres. Es que ese es el problema. Que el divorcio es una cosa solo de hombres. Hombres que se los van a enfadar. ¡Lectores, Carmen, lectores! Que me vas a buscar la ruina. Imagínate que sus mujeres llegan a casa con ideas raras en la cabeza. Estoy reunido. Que estoy reunido, puñetas. Es importante, señor. ¿Qué pasa, bautista? Es la encuesta. Son las respuestas. Pero, ¿qué encuesta? Del divorcio. Le escriben. No le parece a esa señora y a usted que la apoya que esas cosas, aun teniendo razón, no debe proponerlas nunca a la mujer. Debe poseer conformidad, si es desgraciada, y callar cuidadosamente su falta si es culpable, para no perder siquiera esa pública honestidad. Todos los que piden el divorcio, o son unos insensatos, neurasténicos e histéricas, o son seres depravados, que merecen se les fustigue, para que, ya que no aportan a la sociedad ningún átomo de bondad y pureza, al menos no entrometan en el ambiente común con escándalo el virus de una prostitución sorda y verdaderamente aborrecible. Tiene que interrumpir, en muy poco tiempo, en tres meses, tiene que interrumpir la consulta porque se ha formado un escándalo social. Y en el siglo futuro, que es un diario ultracatólico, ya la están acusando de divorciadora, la dama roja, la insultan. Descoloca mucho al lector que una mujer que tenía que hablar de banalidades, hable de temas tan serios. Esto cabreó a muchos. Pero también muchos salieron del armario ante una cuestión implanteable hasta el momento. Para no quererse tocar el tema, vaya si se habló de él. Con todo eso, es la primera vez que públicamente en la sociedad española se habla abiertamente de la necesidad del divorcio. De una institución que deje una salida a los matrimonios desavenidos, en la mayoría de los países democráticos, bien organizados, países prósperos europeos, existe el divorcio. Pues a ella le parecía una reforma necesaria para la sociedad española. Es verdad que estaba ella muy interesada por el tema, porque ella estaba sufriendo estas leyes tan tremendas. Esto de hasta que la muerte nos separe es algo que la sociedad española tenía grabado a fuego. Y no me extraña, porque es de las pocas cosas que podemos decir que son así desde siempre. Cuesta creer que para encontrar un código en España que permitiera el divorcio, nos tengamos que remontar a los visigodos, al siglo VI. Y tampoco os penséis que era la fiesta de la igualdad, ¿eh? El divorcio solo se admitía en casos de sodomía del marido o si ella cometía adulterio. Solo ella, ¿eh? Solo ella. Pero en el siglo XIII, al rey Alfonso X esto le pareció demasiado liberal y lo prohibió. A partir de entonces, solo la iglesia católica podía deshacer un matrimonio. Y ya sabéis lo que Dios ha unido. Con este panorama os parecerá inverosímil si os digo que en el siglo XVII esta mujer consiguió el divorcio. Es un antecedente interesante, similar a lo que va a hacer luego Carmen de Burgos en principios del siglo XX. Porque las dos están sometidas a una norma que señalaba el matrimonio como indisoluble y que no permitía una manera de aliviar esa sujeción. Son casos un poco increíbles. Como muchas otras mujeres, la alcalaina Francisca de Pedraza era maltratada por su marido y lo sufrió en silencio durante años. Os resonará la historia. Hasta un día en el que, igual que Carmen, decidió dejar de aguantar. Y motivos no le faltaron. A causa de las patadas en el vientre que en medio de la calle le dio el bestia de su marido, perdió al bebé que esperaba. Esa fue la gota que colmó el vaso. Y en 1620 tuvo los ovarios de denunciarle ante las instancias judiciales eclesiásticas. Algo inédito en la época. Pero, controlad vuestro entusiasmo. La sentencia solo se limitó a aconsejar al marido que tratara más amorosamente a su mujer. ¿Os podéis imaginar por dónde se pasó esa sentencia al maridito? La sigue maltratando y entonces ella vuelve a acudir a la iglesia a pedir la separación de cuerpos, la separación eclesiástica. Y parece ser que la autoridad religiosa estudia el caso y después de mucho estudiar, se decide que sí, que tiene derecho a vivir separada de su marido, e incluso lo que fue la dote, pues que se la devuelvan para que tenga un poquito de bienes para sobrevivir. Entonces, es un caso muy curioso porque es la primera vez que una mujer se enfrenta con las autoridades pidiendo la autonomía y la libertad respecto a un matrimonio desafortunado. Bueno, más que desafortunado, parece ser que Esquera recibía mucho maltrato. Aquello fue un triunfo con mayúsculas. Francisca consiguió una orden de alejamiento, la primera de la historia. Habían pasado diez años desde la primera paliza. Un precedente que sin duda habría inspirado a muchas. Hola Mar, buenos días. Hola, buenos días. Pues aquí estamos, acabamos de ver esta película, muy entrañable. Y ahora os damos paso a vosotras para que comentemos acerca de ella. Yo te quería preguntar una cosa, Mar. Yo he conocido a Almería en los años finales de los 50, de los 60. Tengo una idea muy próxima de cómo era esa provincia, esa ciudad. Tú la has conocido con posterioridad porque veo que has nacido allí y además has investigado sobre Carmen de Murdo. ¿Supuso para Carmen un plus de dificultad el haber nacido en Rodalquilar, un pequeño pueblo minero, en una sociedad de una provincia deprimida en aquel momento y con una sociedad muy conservadora? Sí, 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 sin lugar a dudas. Cuando los sitios son muy pequeñitos y son muy conservadores, como ella lo llamaba, que además me encanta utilizar sus palabras, el ambiente, el ambiente no lo ponía nada fácil. Y de hecho ese ambiente opresivo que ella vivió la inspiró para muchas de sus novelas. Por ejemplo, La mal casada, cambia nombres, puede cambiar un poco las situaciones. Pero en realidad está hablando de lo que ella vivió y ahí cuando eran las propias mujeres, las que le decían a otras mujeres, pero no huyas, pero tienes que aguantar, pero bueno, es que está el marido, luego estamos nosotros. Eso que ella denunciaba tantísimo, pues lo fue viviendo allí. Y eso es una de las características más interesantes de la obra de Carmen de Burgos. Ella era periodista y escribió sobre la actualidad y lo que iba pasando muchísimo. Bueno, su obra es fantástica porque, como hemos visto en el documental, abarca todo. Desde ciencia a derechos, a la situación de las trabajadoras de fábricas, guerras, habla de todo. Pero además de su obra periodística, ella tiene una obra grandísima de novela y de novela corta, que era una superventa, esa novela corta. Y ahí va hablando también de la vida. Yo siempre digo que Carmen de Burgos fue una grandísima socióloga, porque si tú lees sus novelas, aunque pueda parecer que era ficción, y por supuesto hay una parte de ficción, pero refleja de forma muy clara la situación en la que vivían las mujeres cada momento. Y también iba hablando de los progresos tecnológicos, como por ejemplo cuando apareció el cine. Hay una novela corta suya que a mí me fascina, que se llama La melena de la discordia, y ahí, bueno, ella lo escribe como una novela, pero en realidad reflejaba lo que estaba pasando. Las primeras mujeres que se cortaban el pelo, que se cortaban el pelo a lo garzón, y los problemas que tenían con sus maridos, y cómo tenían que ser valientes simplemente para cortarse esa melena que se esperaba a las mujeres. Por eso yo creo que leer la obra de Carmen de Burgos, aparte de que es divertida, es una literatura maravillosa, es pura historia, pura sociología, y además es muy cercana a nosotros, que usa un vocabulario más cercano a esa época, pero es que es tan cercana. Comenta todo tan bien que es como si de pronto nos teletransportásemos a esa época y conectásemos con esas personas, esas mujeres, y eso hace que las entendamos mejor. ¿Tú, por tu parte Inés, tú has empezado a estudiar a Carmen de Burgos a partir de su llegada a Madrid, me imagino, sus inicios en el activismo feminista? Sí, yo me encontré con Carmen de Burgos cuando hacía mi tesis doctoral, porque yo hice la tesis doctoral sobre la ruptura matrimonial, claro, para defender la necesidad de la institución del divorcio, porque la hice antes de que existiera el divorcio en España. Y me encontré con que apenas había datos sobre el divorcio, sobre esos temas. Y un antecedente muy interesante, solo había libros de moral y de religión sobre el divorcio, condenándolo siempre. Pero me encontré el antecedente en 1904 cuando lanza esa encuesta que lo cuentan, porque fue un antecedente muy interesante, ella estaba preocupada por ese tema, pero lo plantea en unos términos muy periodísticos, muy abiertos, de usted que piensa si hay un matrimonio que se lleva mal, si hay un marido que pega a la mujer, y entonces encontró un eco enorme en la sociedad y se empezó a hablar del tema. Unos, muchas gentes que habían sufrido ellos esa situación de dependencia sin escape, o ellos, o sus hijos, o sus hijas, y también bien pensantes que decían que eso era pecado, que no había que hablar de eso, pero el caso es que abrió el debate. No se llevó a cabo una reforma hasta la Segunda República, pero el caso es que sí se introdujo el debate sobre la necesidad de cambiar el estatus social de las mujeres casadas. Y Carmen, claro, lo tenía muy claro, porque ella había sufrido en su carne, que no solo... La verdad es que tuvo suerte de que el marido debía ser, aparte de un bestia, un poco dejado, porque con tal de que le dejaran en su pueblo pues hacer lo que quisiera y seguir, no la persiguió, que podía haberlo hecho, porque la ley le permitía mandar a la Guardia Civil para que le devolvieran a la mujer y a la hija a su casa. O sea que dentro de lo que cabe, tuvo una cierta suerte de que el otro firmó un acuerdo, y ella se fue primero a Guadalajara y luego a Madrid y empezó su vida. Pero lo que más interesante es lo mismo que ha dicho Mar, es la modernidad de sus temas y la actualidad. Claro, tú decías, sociología, es pura sociología. Las novelas y los artículos de periódico de Carmen de Burgos son muy, muy interesantes aún hoy en día. Por ejemplo, habla de la prostitución, con una generosidad sobre las mujeres que trabajan en ese tema, que es todavía una discusión que nosotros tenemos pretiente. Y habla, tiene una cosa muy graciosa, hay unos libros que no firmó con su nombre, pero hay bastantes sospechas, hay escritores que se han especializado en colombine y dicen que son de colombine. Pero es que hablaba de un tema muy crudo en aquel momento, en los años 20 o así, que es qué debe hacer una mujer que se lleva mal con el marido y que quiere tener otras relaciones con otros hombres en un país en que no es posible el divorcio. Y entonces te va contando los trucos y las trampas que deben hacer las mujeres para que, sin que se note, hacer lo que les dé la gana. Entonces, es que es de hoy y es de los años 20. Y esos libros los firmó con un nombre supuesto, pero ahora se han publicado recientemente y se dicen que son de colombine. Quería añadir una cosa, si os parece bien, porque siguiendo a lo que dice Inés, a mí esa faceta de Carmen de Burgos siempre me ha encantado. Por supuesto, es interesantísimo todo lo que dijo a favor del divorcio, a favor del sufragio femenino, todo. Pero hay una cosa que no se suele comentar y a mí me parece de una extraordinaria modernez para su tiempo increíble, incluso muy actual, me parece un tema eterno, y es una mujer debe plantearse su vida y, bueno, yo creo que incluso todavía nos siguen educando muchísimo lo que es para nosotras, que seamos madres, que seamos cuidadoras, que seamos un poco también el servicio de la humanidad. Y ella en sus novelas planteaba el dilema del arte o el amor. Es una manera de llamar o tu profesión o tu vocación o lo que quieres hacer en la vida o dedicarte a la familia, que es lo que se espera de ti. Hay una novela, por ejemplo, El veneno del arte, y así tiene muchas, en la que la protagonista es una actriz y de pronto se enamora y cuando se enamora deja el teatro para estar con su marido, pero es infeliz, porque, claro, ella ya no es nadie. Vive encerrada en su casa esperando al maridito. y creo que era muy inteligente porque, claro, haberlo lanzado abiertamente en esa época hubiese sido bastante complicado, pero si tú vas dejando el mensaje en la forma de la literatura, ni te pueden criticar tanto y en algunas mujeres que a lo mejor tampoco estaban preparadas para oírlo abiertamente, sí que le lanzaba ese mensaje de, oye, coge las riendas de tu vida, tú decide, pero si tú de pronto quieres ser actriz, tienes que ser actriz, no tienes que dejarlo todo por un marido que luego además, ya sabemos cómo en esa época va a tener 500 amantes, ¿no? Y eso lo repite muchísimo en su obra, de hecho, ella misma cuando la entrevistaban decía, es que yo prefiero estar con mujeres artistas que con mujeres gazmoñas, ¿no? Porque las mujeres artistas eran mujeres libres, mujeres que hacían más cosas además de tener un marido o tener unos hijos y creo que eso también es muy importante, ¿no? Porque por supuesto necesitamos los derechos, necesitamos la estructura, ¿no? Que no sea ni machista ni misógina, pero creo que es interesante también llevar al debate lo más cercano en nuestro día a día, quitarnos nuestros miedos sobre todo por lo que se espera de nosotras, que sigue siendo algo que nos aplasta muchísimo y que aplasta muchísimas mujeres, ¿no? A lo mejor nosotros tenemos un poquito más de suerte porque hemos tenido la suerte de estudiar o porque tenemos la suerte de tener una profesión, pero creo que también debemos salir de nuestra burbuja y pensar que hay muchas mujeres que no tienen tantos recursos porque no han tenido la suerte de poder estudiar tanto o de vivir en ciertos ambientes más libres y darle este poder de que decidan por sí mismas lo que sienten y no solo lo que el resto de las personas esperan de ellas. Así es. ¿Ya has comentado algo al respecto? No, no, me gusta mucho lo que ha explicado Ana. Yo he estado viendo últimamente sobre las mujeres acabando entre finales del siglo XIX y el siglo XX y en un principio me llamó la atención que la primera movilización que excede de lo individual es en relación con el Congreso Pedagógico de 1892. Claro, puede parecer chocante pero si os ponéis a pensar es que la profesión en la que había las mujeres era la enseñanza entonces las maestras podían tener una voz, un interés, una voz colectiva para promover y reclamar el derecho a la educación a las profesiones y todo lo demás. Y he notado que a partir de ese momento se empiezan a mover los grupos de mujeres organizados. Tenéis en la Fundación Carmen de Burgos alguna referencia sobre la implicación con el incipiente movimiento feminista por parte de Carmen de Burgos creo que formaba parte de la Cruzada de Mujeres Española. Sí, sí, sí. Y han permitido también esos archivos. Ah, sí, en 1921 armaron esta gran manifestación frente al Congreso que además salían todos los periódicos y a mí me encanta leerlo porque también se ve pues esos tics súper machistas, ¿no? Están escribiendo hombres y cuando pasaban los hombres como el conde de Romanones y decían pues claro que le daremos el voto con lo guapas que son faltaría más, ¿no? Incluso todavía se ve muchísima esa actitud paternalista, condescendiente, machista. Bueno, específicamente lo que me preguntabas todos los documentos que tiene la Fundación Carmen de Burgos lo tiene María Serrano que es quien guarda todo y ha movilizado todo, ¿no? Yo soy más de la parte que conozco la obra de Carmen de Burgos porque sigo buscando todos sus libros, sigo estudiando de ella, entonces claro, no sé decirte exactamente cuáles son los documentos que guarda María que es quien tiene todo eso, pero por supuestísimo, claro, o sea, sí que seguimos siempre buscando documentos y además como bien sabéis vosotros, ¿no? la historia nunca acaba de construirse y vamos encontrando más cosas y lo fascinante también de estudiar historias que muchas veces situamos una fecha y pensamos esta fue la primera movilización de mujeres feministas, pero de pronto sigues estudiando y encuentras que antes ya ocurrió, ¿no? Y esto también es muy bonito y creo que a todas nos hace muy felices ir descubriendo que hay más deseo de igualdad mucho antes de lo que hemos estudiado y de lo que los historiadores han recogido. Por eso creo que es un deber nuestro y además es una forma de agradecérselo a todas ellas seguir investigando y seguir buscándolas porque hay muchas mujeres poderosas, reivindicativas que se resistieron, muchas más de las que conocemos y de las que han trascendido la historia. Y creo que estaréis de acuerdo conmigo que creo que es una de las labores más bonitas y más justas que podemos hacer para agradecérselo porque ellas lucharon por nosotros, ¿no? Y se lo decía Carmen de Burgos y lo decía también Violeta que era una periodista de la misma época de principios del 20 y lo decía Rosario de Acuña, una libre pensadora maravillosa, ¿no? Decía todo lo que hagamos las mujeres ahora a lo mejor nosotros no veremos el fruto pero lo tenemos que hacer por las que vienen y a mí eso siempre me ha emocionado porque es absolutamente así, o sea, nosotras no estaríamos ahora aquí hablando, no tendríamos la vida que tenemos si no hubiese sido por los palos que se llevaron, por los insultos que se llevaron y por los destierros que se llevaron porque Rosario de Acuña tuvo que estar dos años fuera porque escribió un artículo diciendo que unos violadores eran unos cerdos y a los que iba a violar a una chica no les pasó nada pero ella se tuvo que ir. Entonces, creo que esas cosas no las debemos olvidar y hay una cosa, Ángela, que has dicho que me ha encantado y que te la agradezco y creo que tendríamos que recordarla todos los días y es no nos confiemos con los derechos que tenemos hoy porque los tenemos hoy pero no sabemos si los vamos a tener mañana. Si no luchamos cada día por mantener los derechos que tenemos y por conseguir los que nos faltan vamos a ir hacia atrás. Entonces, bueno, creo que a estas mujeres tenemos que recordarlas siempre y de hecho mirar la historia atrás y ver que lo que se consigue se pierde. Inés, al hacer el estudio que tú realizaste en los años 79 sobre la sociología del divorcio en España, claro, yo recuerdo que es que en ese momento faltaban todavía siete, en el 81 cuando se le dio tres años el divorcio. Dos años más tarde. Dos años más tarde. Yo tuve mucha suerte porque hice la tesis sobre el divorcio. Bueno, mi tesis era sobre la cultura matrimonial pero la teoría era que la familia se defendía más con institución del divorcio que sin ella porque es verdad que la gente tenía que vivir al margen de la ley recordaréis mucha gente que se tenía que vivir con el nuevo novio o la nueva novia y recuerdo hasta un profesor de mi facultad que ella tuvo que irse a Francia para tener un hijo y que no se lo apuntaran a su ex marido que era un tal por cual porque cualquier hijo nacido de mujer casada era de su marido hasta que se hacen los cambios de las leyes pero yo tuve la suerte que a los dos años de haber leído la tesis doctoral fue cuando en un CD planteó la necesidad del divorcio que lo había dicho la constitución del 78 que había que hacer el divorcio y entonces se pusieron los trabajos y yo volví a Estados Unidos y me puse a colaborar con el ministro Fernández Ordóñez información privilegiada que se llama sí porque era cuñado mío pero él por eso conocía mi trabajo porque si no de que un señor que está en el ministerio va a leer una tesis de bueno a lo mejor sí pero normalmente no una tesis de sociología y entonces trabajé también en la elaboración ayudando colaborando a la elaboración de la ley del divorcio pero es verdad que cuando trabajas por un tema y puedes verlo sacar porque lo interesante y mucha gente lo dijo cuando se hizo la ley del divorcio en la segunda república se acordaron de Carmen de Burgos y la y la apuntaron la medalla de haber sido una gran luchadora por la institución del divorcio pero la pena es que ella no lo vio no lo vivió y es verdad que había luchado mucho y no y no llegó a verlo pero pero es una una gran mujer y una persona muy atractiva hasta tenía libros de cocina es que es que era bárbara yo creo hay una cosa que tiene mucho en común aunque eran personalidades distintas con Emilia Pardo Bazán tú dices que en el congreso ese de pedagogía fue un poco un punto de arranque según lo que tú has visto para empezar a hablar pero es que en ese congreso la gran intervención fue de Emilia Pardo Bazán que escribió que los niños y las niñas tenían que ir a la escuela juntos a la misma escuela que eso era vamos que no se ha hecho en España hasta 1970 con la ley de Villar Palací se permitió que las escuelas fueran mixtas o sea una innovadora pero tenía mucho que ver con Carmen de Burgos una mujer que no había sido feliz en su matrimonio pero que reabre su vida que quiere mucho a los hijos que escribe maravillosamente que viaja por el mundo y luego vividora simpática gorda una gorda feliz o sea una maravilla de señora y las dos muy aficionadas a la cocina las dos tienen libros de cocina que bueno pues es como una afición me gusta porque rompen el estereotipo no es la típica progre que solo se dedica a cosas de progre sino que también pues tienen cosas de muy 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 profundas muy de disfrutar de la vida y Carmen de Burgos en ese sentido creo que tuvo que ser una mujer fantástica para conocerla pero con toda la admiración que a mí me causa Emilia Pardo lazán vuelvo al principio cuando decía las dificultades que tuvo que sortear Carmen de Burgos para hacer lo que hizo porque las dos eran unas bordas felices que tenían las relaciones extrematimariales que creían oportunas que tuvieron que escribir una por necesidad de ganarse la vida en un periódico y la otra porque le gustaban acerca de la cocina pero había una diferencia si una mujer nace en una familia liberal si tiene el apoyo familiar para hacer con su vida lo que quieran tiene el dinero suficiente para ser autosuficiente sin necesidad de ganarse la vida tiene la vida mucho más fácil que si naces en rodalquilar de una familia conservadora en una sociedad pues poco moderna y en solitario te enfrentas a la vida por lo cual a mí la figura de Carmen de Burgos me parece que tuvo que ser y a pesar de todo pues dio las mismas batallas en el mismo tiempo y luego también es curioso porque viendo la encuesta que pasó Carmen de Burgos es curioso que Emilia Pardo Bazán eludió contestar y se salió por la tangencia sí porque como todo el mundo sabía que ella estaba separada ella de ese tema prefería no hablar porque su marido estaba vivo y siempre guardó bastante respeto al tema del marido y tal pero en todo caso y llevó todos de los amores de Pardo Bazán nos hemos enterado a partir de 1970 porque antes en vida no se supo ella guardaba las apariencias para no ofender al marido y para bueno para no tener problemas en cierta manera pues era hacía lo que Carmen de Burgos sospechaba como se dice aconsejaba hay una cosa que os parece bien que me gustaría añadir en relación a los libros de cocina y las recetas de Carmen de Burgos a mí eso también me encanta de ella y era tan inteligente ella escribía muchísimo de recetas de cocina y ella misma y ella misma decía que muchos de esos libros eran para ganarse la vida trabajaba muchísimo era profesora era periodista pero su sueldo era pequeñito sus detractores aprovechaban eso y ya claro le decían que era una maruja como se decía en aquellos tiempos pero por escribir de esos temas y sin embargo yo siempre la he admirado muchísimo precisamente por ese tema ella escribía sobre cocina sobre cómo cómo escribir cartas cómo servir el té cómo peinarse cómo educar a los niños cómo cuidar a los niños porque la mortalidad infantil a principios del 20 era del 70% y como hemos visto en el documental a ella se le murieron tres que se dice pronto se le murieron tres y de hecho incluso le dieron premios porque ella a principios de siglo escribió un libro sobre el cuidado de los niños le encantaba la ciencia y lo que hacía con esos libros que hoy con antes y hoy con una mirada poco generosa y una mirada elitista vemos como esa basura el cuidado de los hijos poner los manteles bueno es que eso es civismo y Carmen de Burgos hizo muchísimo por esas mujeres que no tuvieron la suerte de poder estudiar pero sabían leer y podían leer para cuidar mejor su casa para entender cómo lavar a sus hijos para que no enfermasen por enfermedades por falta de higiene y para mí eso yo no lo veo como ay mira mira qué cosa de segunda qué cosa de segunda pero si eso es la ciencia si esos son los cuidados eso es lavarse las manos esas cosas que bueno que ahora vimos tantísimo con las circunstancias sanitarias pero a principios de siglo imaginaos ella hacía ese esfuerzo porque creía muchísimo la ciencia y por eso también me encanta me encanta porque era una guerrera en lo social pero una defensora de la ciencia de la ilustración de la cultura del civismo ella viajaba y de ahí aprendía también de las sufragistas de ahí vino con la idea del derecho al voto que es otra cosa que yo reclamo muchísimo digo vamos asociamos el voto siempre el voto de la mujer a Clara Campoamor es una mujer maravillosa y es fascinante pero es que 20 años antes ya empezó Carmen de Burgos a hablar del voto de la mujer tenía en el heraldo desde 1904 una columna que se llamaba el voto de la mujer hizo dos campañas en esos 20 años y aprovechaba su columna donde hablaba de telas de sombreros de ropas para hablar del derecho al voto es que además era muy buena en cómo colar los mensajes y llegar a las mujeres sin que fuese una manera tan directa que otros boom se lo censurasen me encanta me encanta oír a Mar que sabe tanto de una mujer tan estupenda pero es verdad que tenemos que hacer entre todos intentar sacar a la luz a tantísimas mujeres que no sabemos que han hecho cosas fantásticas porque ha habido muchos años de silencio sobre ellas o porque los libros de texto solo han puesto a los marones y yo creo que hay una labor fantástica a hacer ahí a recuperar montones de mujeres que fueron antecedentes de escritores de abogados de artistas que en nuestra historia sí, sí ciertamente y me gustaría que por parte de comunicación cuánto tiempo tenemos abierto este chat ¿de qué tiempo disponible? hasta las dos seguro si pues si tengo dos minutos me gustaría añadir una cosa a lo que ha dicho Inés que estoy completamente de acuerdo y que por eso me gustaría apoyar lo que has dicho y es que yo creo que es imprescindible recuperarlas primero por lo que les debemos pero también porque nos enseñan a vivir yo cuando conocí a Carmen de Burgos ya más en profundidad y a otras mujeres fue cuando escribí una biografía sobre ellas bueno de hecho aquí tengo el libro cuando estuve tantos años investigando de su vida cuando investigas tanto ya entras en el delirio de que crees que las conoces incluso hablas con ellas porque has leído tanto has leído todo lo que lo que ha caído en tus manos que ellas contaban de sus memorias de sus novelas de sus escritos pero es que a mí estas mujeres me han enseñado a vivir me han enseñado a vivir hoy y si yo viviese en el siglo XXV me enseñarían a vivir en el siglo XXV y me han hecho sacar mucho poder que todas tenemos dentro pero que no nos sacamos porque nos siguen educando para estar en segunda fila nos siguen educando para que no nos enfademos para que no reivindiquemos lo que pensamos que es nuestro y a mí me han enseñado muchísimo incluso me han quitado muchos tics bueno pues machistas que yo traía de mi educación de bueno pues la mujer venga siempre tienes que estar un poquito más calladitas y ellos se ponen a gritar tú a callar bueno pues cuando yo leí la vida de Carmen de Burgos y di pues es que ella defendía todo lo que quería y no tenía miedo a nadie a mí me ha hecho que cambie muchas actitudes y por eso creo también que debemos conocerlas no importa cuándo vivieron es que fueron vidas ejemplares no pensemos que son antiguas no son antiguas son eternas y ellas a mí me han enseñado a vivir estoy segura de que a muchas jovencitas de hoy las va a enseñar a vivir también así muy bien muy bien muy solo apoyar todo lo que todo lo que habéis dicho yo la verdad a mí me ha asustado hace poco una encuesta que han pasado y se reflejaba el desconocimiento de los jóvenes sobre la historia más próxima al momento que estamos viviendo y me ha asustado y pienso que eso pasa también con la historia de las mujeres que forma parte de la historia general de España y sí que estoy de acuerdo en que hay que hacer lo posible por recuperar la memoria y transmitir pues el legado los trabajos que han hecho por todas nosotras por lo cual esperamos que sigamos hablando ya no solamente de Carmen de Urbo sino de tantas otras mujeres que a lo largo del tiempo han estado trabajando por todas nosotras entonces os agradezco esta charla que hemos mantenido un placer Inés muchas gracias como siempre y a ti Mar y igualmente y también quiero dar las gracias a Movistar porque generosamente nos han pedido gratuitamente esta película para que podamos emitirla desde el colegio gracias a todas y espero que el año que viene nos podamos dar el abrazo que nos falta este año así lo deseo ojalá muy bien gracias bueno y enhorabuena a vuestra a vuestra institución al colegio de abogados que por tener esta esta iniciativa ¿sí? sí gracias 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 gracias